El audio dice que lo levantaron estos policías, él salió a la calle de Plaza Chanel, ya que ningún taxi lo recogió ahí, salió a buscar taxi y de ahí estos oficiales lo empezaron a golpear, no se dejó esposar, corría, lo correteaban, lo golpeaban. Perdón, hay una acusación muy fuerte en el audio donde el joven manifiesta que los oficiales lo van a secuestrar y lo van a golpear, eso es gravísimo, aquí está el audio, le gusta que lo ponga, vamos a ver si se le encanta escuchar. No sé, cabrón, estoy en un monte. Márcame, güey, en cuanto escuches este audio, güey, y si no, búscame en este, en San José y si no, güey, búscame en otro lado porque, hijos de su puta madre, güey, estos oficiales, cabrón, andan pegándome desde hace rato, güey, me andan correteando y pegando y correteando y pegando, güey. Me les escapé, cabrón, la neta. Y hace rato estaba cotorreando con Eduardo, pero en el evento, pero se fue Eduardo, se fueron mis amigos y me quedé solo y vine caminando en la calle porque quería tomar taxi y estos ratos se pasaron de verga. Y me golpearon y me pegaron una vergüiza, pero me pedo, es lo de menos, pero estos ratos dijeron que me querían secuestrar. No sé el número ni de taxi ni nada, ni de patrulla, nada. Me están correteando, me están correteando, viejo. Esta es la prueba que ustedes presentaron para la fiscalía. ¿Qué les dicen de este audio?